Al presidir el pasado 16 de diciembre la sesión de instalación del Patronato de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, el gobernador Mariano González Zarur destacó que este gobierno le hace frente a la desigualdad con políticas públicas sociales. En Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Cristina Murrieta, directora de la Beneficencia Pública del Estado, detalló que durante el año 2014 se lograron atender más de 500 personas en situación de vulnerabilidad, acciones que presentó en su informe anual. Mientras que en el año 2013 se entregaron 146 ayudas funcionales, beneficiando únicamente a 77 personas, a lo largo del 2014 hemos aumentado esta cifra a 1.040 ayudas funcionales, beneficiando a 789 personas. Explicó que la Beneficencia Pública es un órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Salud, cuya función es ayudar a personas de escasos o nulos recursos, brindándoles atención a la salud, logrando una cobertura en cuatro años del 80% en los municipios. Se han logrado entregar a lo largo de esta administración 1.160 ayudas, beneficiando a 840 personas, lo que se traduce en una erogación de poco más de 5 millones de pesos. Para lograr una mejor atención al interior de este organismo, actualizaron la organización administrativa, dotándola de los instrumentos jurídicos necesarios, destacó Héctor Maldonado, consejero jurídico. El objeto de este reglamento es regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de la administración del patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala. Cuenta, como lo había referido, con órganos de gobierno, en este caso el patronato y la dirección general. Ante integrantes del patronato, el gobernador Mariano González destacó que las políticas sociales de este gobierno han permitido cambiar el rostro de Tlaxcala. Con políticas sociales orientadas al bienestar colectivo, con programas de vocación social y productiva enfocados en los municipios y comunidades que más lo necesitan, atendemos amplios sectores de la población que se habían quedado en el rezago. Con el apoyo del gobierno federal en una alianza estratégica de atención, los indicadores ubican al Estado en mejores condiciones de bienestar. Refrendamos el compromiso y la vocación social de este gobierno, así como nuestra voluntad de continuar con el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y con las instituciones de carácter altruista para lograr objetivos en común a favor de Tlaxcala. Enseguida el mandatario estatal tomó la protesta a la nueva plantilla del personal del Patronato de la Beneficencia Pública del Estado para el sistema de noticias Adán Morales.